¡Hey! Están hermanos bumburinos y rockeros de todo el mundo. Un gran saludo desde Ecuador. En el video de hoy cuento con la colaboración de mi amigo Esteban Alarcón. Un bumburiano que desde Quilmes, Argentina como buen fan de Enrique Bumburi, me ha hecho llegar una recopilación de fotos y momentos únicos y de los inicios con héroes de silencio hasta el tour de la expectativa 2018. Fueron dos videos inmemorables como fueron Valleja de Plata y de todo el mundo. Nos fueron tocando en una par de Buenos Aires. Valleja de Plata ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Si me pierdo, no me está aquí en vos No me puedo tocar, pero es tan viejo Algo que no me está en mi amor Gracias, gracias Muchas gracias Quiero mandar un gran saludo a la banda del Fernet A Alejandro, a Diego, a Hugo Y al mismo aquí abajo en Alarcón Recuerda, activa la campana bombillana Dale like y suscríbete a mi canal Un gran saludo de Ecuador